Hombre, a mí me gustaría que estuvieran un poquitín más bajos, pero como el coche también es una necesidad, porque yo vivo fuera de Toledo, en la ciudad, y tengo que sacar el coche, pues no tengo más remedio que asumir lo que tengo. Bueno, por lo menos se ha modero un poquito, pero sigue estando muy alto a comparación de hace un tiempo, aunque bueno, se verá que esa moderación se está notando y poco a poco nos viene bien. Si se mantienen así en estos precios, bueno, ya nos vamos acostumbrando, siempre que no se produjo unas subidas elevadas, que eso ya depende de muchos factores. Arranca la operación especial retorno de verano y desde la Dirección General de Tráfico prevén casi 5 millones de desplazamientos por todo el país, de los cuales 800.000 tendrán lugar en la región de Castilla-La Mancha y 200.000 en la provincia de Toledo. En plena operación retorno, el precio de los carburantes le dará un respiro al bolsillo de los conductores. La gasolina se sitúa en mínimos anuales con su séptima bajada consecutiva y marcando el valor más bajo desde el pasado mes de febrero, con poco más de un euro y medio por litro repostado. El diésel por su parte decrece por sexta semana consecutiva hasta el euro con 43 céntimos. Aumenta en el mes de julio el índice de precios de alojamientos turísticos en Castilla-La Mancha. Los datos colocan al pasado mes un 7,06% más caro que el mismo periodo del año anterior, situando su coste medio en más de 171 euros. Así, la región ha quedado cerca de duplicar la subida a nivel nacional, cuyo incremento ha sido del 3,87%, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística. El gobierno de Castilla-La Mancha ha oficializado la prohibición de los dispositivos móviles en las aulas en las diferentes etapas educativas. Únicamente podrán ser empleados por los alumnos con fines pedagógicos y bajo la supervisión estricta del profesorado. Comienza la operación retorno y esta es una de las imágenes más comunes. Pues llenando el depósito, que volvemos de vacaciones y ahora ya el lunes vuelta a la rutina, así que llenar el depósito para ir todos los días a trabajar. Algo tan sencillo como abrir el depósito, coger la manguera y llenar el tanque, se ha convertido durante los últimos años en todo un esfuerzo económico para nuestra cartera. Eso sí, la vuelta al cole y a las oficinas no será esta vez tan dura como de costumbre, y es que en plena operación retorno, el precio de los carburantes le dará un respiro al bolsillo de los conductores. La gasolina se sitúa a día de hoy en mínimos anuales con su séptima bajada consecutiva y marcando el valor más bajo desde el pasado mes de febrero, con poco más de un euro y medio por litro repostado. El diésel, por su parte, decrece por sexta semana consecutiva hasta el euro con 43 céntimos, pero a esta hora, ¿podremos notar ya la bajada de precios? A mí me gustaría que estuvieran un poquitín más bajos, pero como el coche también es una necesidad, porque yo vivo fuera de Toledo, en la ciudad, y tengo que sacar el coche, pues no tengo más remedio que asumir lo que tengo. Bueno, por lo menos se ha modero un poquito, pero sigue estando muy alto a comparación de hace un tiempo, aunque bueno, se verá que esa moderación se está notando y poco a poco nos viene bien. Si se mantienen así en estos precios, bueno, ya nos vamos acostumbrando siempre que no se produjo unas subidas elevadas, que eso ya depende de muchos factores. Volver a casa por la ruta más segura es siempre una buena opción, aunque si a eso le sumas una conducción eficiente, tanto tu coche como tu bolsillo te agradecerán el detalle. Consejos como revisar la presión de las llantas y el aire de los neumáticos, mantener la velocidad uniforme y usar marchas largas, no conducir de manera brusca o respetar la señalización de la vía. Todo ello podría hacerte ahorrar unos cuantos euros de carburante, eso sí, siempre con precaución y recordando el consumo cero de alcohol y de drogas. Más de 4.000 trenes y 20.000 vuelos, aunque eso sí, el desplazamiento por carretera continúa siendo el favorito para los españoles. Desde tráfico para este fin de semana se prevén cerca de 5 millones de desplazamientos, de los cuales 800.000 saldrán de Castilla-La Mancha. Otros 200.000 por su parte tendrán su punto de partida o de destino aquí, en la provincia de Toledo. Afortunadamente tenemos cierto respiro para nuestros bolsillos, porque hoy, con nuestros precios, llenar el depósito es 9,6 euros más barato que el año anterior. Si tu depósito es de combustible de gasolina y el depósito tiene una capacidad de 55 litros, el desembolso podría ascender a los 84-86 euros, lo que sería 9 euros menos que en el mismo mes del año pasado. Para los vehículos diésel el desembolso podría ascender a los 79 euros, lo que supondría un desembolso de 10 euros menos que en el mismo mes de 2023. Actualmente las carreteras se encuentran en pleno funcionamiento con los primeros desplazamientos y hasta allí nos vamos a ir, hasta la A42, donde se encuentra José Miguel Martín Portugués. Adelante. Nos encontramos sobre la A42, la autovía que conecta Toledo-Madrid, Madrid-Toledo, y en estos instantes la circulación del tráfico es de normalidad, aunque desde la Dirección General del Tráfico advierten que esta situación va a cambiar debido a la operación especial de retorno de final de verano, con casi unos 200.000 desplazamientos tan solo en la provincia de Toledo, es decir, un 9% más con respecto a las cifras del año pasado. Esta circulación se dará especialmente en las vías que conectan el Levante y el Sur con la zona centro del país, y por lo tanto desde la Dirección General del Tráfico van a extremar las precauciones, intensificando los controles de velocidad, alcohol y drogas. A todos los que salgan, extremen sobre todo las precauciones con vistas a la intensificación de los desplazamientos. Y feliz vuelta del viaje. La Dirección General del Tráfico prevé casi 5 millones de desplazamientos en el final de agosto. Esto supone algo más de 1,58 millones de movimientos diarios. Una importante cifra de desplazamientos que se darán por las carreteras españolas y yendo con la región, con Castilla-La Mancha, la mayor confluencia de tráfico, según la DGT, se dará en la A2, A3, A42 o A5, entre otras. Es decir, aquellas que conectan las zonas del Sur y de Levante con la zona centro. En la región se estima que se registrarán cerca de 800.000 desplazamientos, de los cuales casi 200.000 se darán en la provincia de Toledo, un 9% más de los desplazamientos reales registrados en el mismo operativo del año pasado. Por ello, la Dirección General del Tráfico lanza distintas recomendaciones para los próximos días, entre ellas evitar las horas desfavorables y muy desfavorables, siendo esta franja este viernes de 3 a 11 de la noche, el sábado de 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía, y el domingo se espera que la mayor afluencia de vehículos se dé desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tráfico también advierte del incremento de los controles tanto de alcohol, drogas y velocidad a lo largo de las carreteras españolas por parte de la Guardia Civil. Introduzca la parte fina, por aquí por el agujero, coja el aparato, tómese aire y sopla hasta que yo le diga, cuando quiera. Tira un poquito más, vale ya, vale, vale. Tira de la boquilla. Cero, cero caballero. Tome aire y sopla hasta que yo le diga. Estos controles se mantendrán desde el viernes hasta el domingo cuando finalice la operación especial retorno de verano y desde la DGT esperan frenar así las actitudes de imprudencia al volante y evitar, en la medida de lo posible, los siniestros. Tráfico activa la operación especial retorno de verano y por ello va a poner en vigor distintas medidas de ordenación del tráfico para reducir la congestión como la canalización del tráfico para circulación por vía de servicio, anulación de carriles lentos o la disposición de carriles en sentido contrario en la A5 desde el punto kilométrico 36 a la altura de Balmojado hasta el punto kilométrico 65 en Quismondo o el punto kilométrico 107 de Talavera de la Reina si así se necesitara. Otra de las modificaciones que prevén desde la DGT es la reordenación de la incorporación del A4 en el punto kilométrico 67,8 a 62 de dos barrios a Ocaña y circulación por la vía de servicio. Ante todo, extremen las precauciones estos días en sus desplazamientos y feliz vuelta de las vacaciones. Aumenta en el mes de julio el índice de precios de alojamientos turísticos en Castilla-La Mancha. Los datos colocan al pasado mes un 7,06% más caro que el mismo periodo del año anterior, situando su coste medio en más de 171 euros. Así, la región ha quedado cerca de duplicar la subida a nivel nacional, cuyo incremento ha sido tan solo del 3,87% según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en Castilla-La Mancha, como apartamentos, campings, alojamientos rurales o albergues, superaron los 85.000 viajeros y las más de 277.000 pernoctaciones. Los visitantes de la región castellano-manchega apostaron por una estancia media de 3,86 días en los 1.556 apartamentos turísticos con los que cuenta la comunidad. De los turistas que acudieron, tan solo 10 de cada 100 eran de origen extranjero. El resto de reservas han sido fruto del turismo nacional. Un escalón por detrás encontramos a los 39 campings de Castilla-La Mancha, un modelo turístico que, además de suponer gran parte del volumen de la región, acabó empleando a un total de 211 personas. Mientras, los 1.700 alojamientos de turismo rural albergaron a más de 44.000 viajeros y dieron trabajo a más de 2.000 personas. Por último, los 44 albergues de Castilla-La Mancha cobijaron a su vez a 7.154 viajeros, todos ellos nacionales. Al contrario que en otro tipo de establecimientos, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural descendieron un 2,1% en el séptimo mes del año, se ocuparon un 0,4% menos de plazas y el único aumento observable se halla en el grado de ocupación de los fines de semana, con un crecimiento interanual del 1,6%. Se ha incrementado un 2% el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha en junio con respecto al mes anterior. La región rompe con la tendencia nacional que se sitúa en tasas negativas, con una bajada del 5,54%. Es así la cuarta región con más firmas, tras Asturias, Navarra y Cataluña. En comparación con el mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística, el ascenso de la comunidad ha sido del 20,4%. En la región se prestaron 144,77 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, casi un 11% más del capital prestado que hace un año. Atendiendo al total de las propiedades, se constituyen un total de 1.843 hipotecas con un capital de 203,13 millones. 55 son sobre fincas rústicas y 1.788 sobre urbanas. Tras la política de tipos de interés del Banco Central Europeo para contener la inflación y la evolución del Uribor, el interés medio fue de 3,26% para las hipotecas constituidas sobre viviendas con un plazo medio de 25 años. El tipo de interés medio para los préstamos sobre vivienda es nueve décimas superior al de un año antes y con él se acumulan ya 15 meses consecutivos con tipos por encima del 3%. Destaca la caída de las hipotecas que cambian de condiciones cuando el pasado mes de junio un total de 9.998 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 9% inferior a la de igual mes del 2023. Se produjeron 9.500 renovaciones, casi un 12% más. El número de operaciones que cambiaron de entidad fue de 378, un 81,1% menos que en junio de 2023. Del total de las modificaciones de las hipotecas en sus cambios de condiciones, casi el 78% se deben a modificaciones en los tipos de interés. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha oficializado la prohibición de los dispositivos móviles en las aulas en las diferentes etapas educativas. Únicamente van a poder emplearlos los estudiantes con fines pedagógicos y bajo la supervisión estricta del profesorado. Así consta la orden educativa que entró en vigor el pasado 28 de agosto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. En las etapas de educación infantil y primaria, el alumnado no asistirá con teléfonos móviles. En el caso de la educación secundaria obligatoria, los teléfonos no estarán permitidos durante la jornada escolar y solo podrán emplearse con fines pedagógicos y bajo la supervisión del profesorado. Para bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, los teléfonos también quedan prohibidos en las aulas, excepto cuando su utilización tenga fines pedagógicos y, de nuevo, bajo supervisión del profesorado. En todos los casos, se tendrán en cuenta posibles circunstancias excepcionales. En esta orden, también se ha notificado la modificación del horario del profesorado. Bajan las horas lectivas semanales para aquellos docentes que impartan sus asignaturas en las distintas enseñanzas, cumpliendo el compromiso adquirido en el punto 7 del acuerdo entre AMPE, Sindicato Independiente Castilla-La Mancha, y UGT, Servicios Públicos Castilla-La Mancha. El profesorado, que imparta docencia en la ESO, Bachillerato FP, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, tendrá tan solo 19 horas lectivas. El resto, hasta alcanzar el total de horas de obligada permanencia en el centro, serán de carácter complementario. Aquellos que superen las 19 horas lectivas semanales verán compensado su horario con dos horas complementarias, por hora que se exceda. Jornada de sábado con cielos nubosos, de nubes medias y altas principalmente, pero podría darse algún chubasco de poca entidad en el norte de la comunidad. Viento flojo del este y sureste con alguna racha moderada. Por la tarde crecerán nubes de evolución, con probabilidad de chubascos y tormentas en las provincias de Guadalajara y Cuenca, sin descartarse en otros puntos de la comunidad de forma más débil y aislada. Continuará el viento del este y sureste en general, flojo con rachas moderadas. Noche de tiempo inestable en Guadalajara y el norte de Cuenca, con chubascos y tormentas localmente fuertes. Irán remitiendo conforme avance la noche. Nubes medias y altas en el resto. En cuanto a las temperaturas, las mínimas con pocos cambios. Valores en las capitales de entre 17 y 18 grados para empezar el día. 10 grados en localidades como Molina de Aragón o Sigüenza. Las temperaturas máximas, el ligero ascenso sin cambios. Valores en las capitales de 33 grados en Toledo, 32 en Albacete y Ciudad Real, 30 en Guadalajara y 29 en Cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias!